Soy Juan Vaz, soy cultivador de cannabis. Me especialicé en la marihuana y todo lo que tenía que ver a su alrededor. Desde cómo cambiar una ley hasta cómo hibridizar una línea varietal. Y hace siete años fui preso por menos plantas de las que hoy uno puede tener legalmente en Uruguay. Yo caigo por cultivar cannabis para dar a mí consumo personal. El juez consideraba que yo era peor que un vendedor de drogas porque yo tenía el conocimiento y la capacidad de producir una sustancia de muy buena calidad. Me dio dos años y cuatro meses. Cuando tú entras al módulo y se forman los policías que te van a dar tu bienvenida. Es una línea de diez policías de cada lado con su palo y un perro. Te dan unos segundos que no te olvidás. Hoy es día de visita. Toda esta gente va a visitar a sus seres queridos. La visita tiene dos partes. Cuando el guardia te llama y dice que tu visita llegó. Y luego la de Sazón, cuando la visita se va. Yo creo que eso es lo peor. Estábamos mirando una película con los chicos y nos patearon la puerta. Luego fue la violencia con la que entraron. Fue muy movilizante y muy brusco, pero acá estamos. Tengo una foto en el teléfono de Juan del 2006 cuando usaba barba. Laura es una fuera de serie. Laura se puso la familia al hombro y no solo cuidó de la familia sino que cuidó de mí adentro también. Si uno no tiene su cable a tierra y su lugar a donde volver y su proyecto de vida que seguir, uno se pierde ahí. Las cárceles son formadoras de delincuentes. En aquel periodo Juan estudió mucho. Claro, tenía mucho más tiempo, era medio mucho raro. Mis aprendizajes en la cárcel fueron botánica, los libros, leyes, porque había que desmenuzar todo ese mamotreto legal escrito en un lenguaje que no es que no se entienda, pero es bastante complicado para una persona común. Yo tengo 40 años y sobrellevé esto y si hubiera tenido 20, ¿qué me hubiera pasado? El próximo cultivador preso puede tener esos 20 años y su vida quedará destrozada aquí. Yo creo que eso fue lo que me motivó a salir de la cárcel con mucha fuerza, a pelearla. En Uruguay estaba permitido el consumo y tener una pequeña cantidad, pero no había una manera lícita de conseguir esa cantidad y si bien comprarla a un traficante no era penado, autoproducirla me había llevado ahí. Entonces era ilógico, porque esa cantidad de porte legal, la propia ley obligaba a comprarla a un traficante. Entonces la justicia entraba en connivencia con el narcotráfico. Cuando nosotros llegamos a plantear eso a la Suprema Corte, que hicimos una marcha hacia la Suprema Corte y entregamos nuestra tesis, salió el vocero de la Suprema Corte, Raúl Oxson-Dabaratti, y dijo La ley tiene vacíos. Y ahí empezaron a caer todo como fichas de dominó. Los legisladores tomaron eso y se pusieron a conversar con los nuevos activistas si se iba a cambiar la ley, si se iba a refutar un artículo. Y bueno, y ahí empezamos. Han votado 29 senadores, 16 lo han hecho por la afirmativa y 13 lo han hecho por la negativa. Queda aprobado en general el proyecto de ley. El Senado ingresa a la discusión. La marihuana mueve un montón de dinero, alrededor de unos 50 millones de dólares al año. Que para el mundo es muy poquito, pero para Uruguay bastante. Si nosotros tomamos el narcotráfico como si fuera una sola empresa, cualquier empresa a la que tú le quites 50 millones de dólares de su flujo de caja, tiene consecuencias en su accionar. Las hojas grandes se tiran y aquí es donde hacemos la primera selección. La sustancia psicoactiva que nosotros buscamos se encuentra en la planta a nivel glandular. No corre como una sabia. Tienen un cuerpito como un vástago que sostiene una cabeza y su cabeza está llena de un aceite, que son los canabinoides. Juan, para esta cosecha del club es 100% por lo menos cabeza y responsabilidad de Juan con nuestra mano de obra y con ayuda y bueno, yo aprendiendo a hacer esto. La expresión de la expresión es la primera vez que en Uruguay se hace una exposición de todos los rubros del canabis. Como que esto está empezando a parecerse un Holanda, un Barcelona. El único camino que hay es la regulación y esto ya no tiene vuelta atrás. El mundo va hacia ese camino, no solo en Uruguay. Cuando nosotros visualizamos esto y nos pusimos a trabajar en la legalización, era una montaña que teníamos que subir y cuando llegáramos a la cima nos íbamos a abrazar, íbamos a plantar las banderas, íbamos a jugar un porro, íbamos a ser todos felices. Porque la marihuana iba a estar legalizada. Llevamos a la cumbre de la montaña con la bandera media raída y cuando miramos había un valle, otra montaña, otro valle, otra montaña, otro valle, otra montaña. Y nos dimos cuenta de que hay que seguir. ¡Gracias! 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 Thank you all for coming on the Cultivating Spirit Sensational Fusion Experience.